El hedor que desparrama las aguas negras que salen por una avería que presenta el sistema cloacal en la calle Colón, en este municipio de San Francisco de Macorís, tiene a los residentes inquietos. Tú sabes, esta agua no está matando, el mal olor, esto es de la cloaca, entonces queremos que resolucionen eso. Ese sistema está totalmente colapsado, entonces las autoridades que vengan y resuelvan. Bueno, aquí estamos pasando, hace mucho tiempo que estamos en eso. Yo tengo por aquí dos años, y esos dos años los tenemos en eso. Y ahora ha afectado más. Ayer estábamos nosotros con una niña de un año y pico ahí, y tuvimos que meterla para dentro, para la habitación, porque era asfixiado lo que estaba. Eso es un río, la Colón es un río. Yo tengo 19 años en la lavandería, y he visto siempre ese problema. Viene desde la Duarte hasta aquí. Estamos que no aguantamos el mal olor, y es de mucho el agua, nos vamos a contaminar. Es por el sistema de la cloaca, le estoy diciendo, desde la Duarte hasta aquí. Eso no es de ahora. Ha venido varias veces INAPA, ha tratado de solucionar el problema, y mire cómo estamos hoy. Y me tiene Robinson Blanco.